Muy buenas amigos de Soundworld Energy, hoy os vamos a enseñar a cómo monitorizar desde un SignMaster. SignMaster, recordad que es el Data Logger que nos va a ayudar para las instalaciones en paralelo. Nosotros lo vamos a hacer con un solo inversor, pero os vamos a enseñar cómo monitorizarlo desde nuestra aplicación y desde nuestro ordenador. Bueno compañeros, como hemos dicho antes, el SignMaster nos sirve para paralizar una instalación en la cual queramos dotar de varios inversores. Estos inversores irán en línea, sobre todo recordad que su cable de comunicación partirá de su puerto de conexión y va del 3 al 3 y del 4 al 4 en línea hasta llegar al último. El último será el que dará las órdenes a nuestro SignMaster. SignMaster irá del puerto A1 y B1, que en este caso será el 3 y 4. Os dejamos aquí un esquema de conexión para que tengáis las cosas claras. Otra cosita más bastante importante es, a la hora de darle la dirección a nuestros inversores, recordad que nunca se le puede dar la misma dirección a todos, cada uno correlativamente el 1, el 2, el 3, el 4 a la hora de grabarlos en nuestro ordenador. Tras haber realizado la conexión del cable de nuestro inversor, nuestro SignMaster con nuestro ordenador y el router de nuestra vivienda, vamos a proceder a entrar en la configuración de nuestro ordenador, la cual nos va a ayudar a elegir la dirección IP de nuestro SignMaster y dotarle de Internet. Una vez que la hayamos dotado de Internet, lo que haremos será añadirle los diferentes dispositivos, en este caso el inversor y el METEL. Tener en cuenta que el SignMaster puede funcionar con instalaciones en paralelo, así que podremos añadir todos los dispositivos, hasta 64 en este caso, de inversores. Valtímetros con uno solo funcionaríamos perfectamente. Seguidme por aquí y os enseñaré un poquito más. Entraremos en nuestro navegador de Internet, en el cual tendremos que introducir la dirección 192.168.1.1, el cual nos mandará a la configuración de nuestro router. Aquí cada uno tendrá que introducir su contraseña y su contraseña del router de Internet. Una vez dentro, tendremos que acceder a la configuración avanzada. En la configuración avanzada, nos cercioramos de que hemos seleccionado la parte de HCP, en la cual nos aparece todo lo que tenemos conectado en nuestro ordenador. Tendremos que buscar el número de serie de nuestro SignMaster, que en este caso será el DID0CKL01P. Copiaremos su dirección IP y volveremos a abrirla en el navegador. Y se nos abrirá el menú de administración del SignMaster. Aquí su contraseña es admin 000 y el password igual. Entraremos y una vez dentro, ya tenemos acceso a todas las opciones de nuestro SignMaster. En este caso, para añadir o borrar un dispositivo, entraremos en la opción de Sport Limit and Data Larger Setting. Aquí seleccionaremos qué puerto queremos introducir. Recordad que en el 1, el A1-B1, iría el inversor, y en el A2-B2, iría el meter. Así que seleccionamos el RS4851 para introducir nuestro inversor. Le daremos una dirección 001, en este caso que es monofásico, y le añadiremos. ¿Vale? Para comprobar que hemos adherido bien nuestro inversor, comprobamos los dispositivos que tenemos, y aquí como podemos ver, podemos comprobar el número de serie del inversor que estamos dando de alta, y que su funcionamiento está en normal. ¿Vale? Seguidamente vamos a proceder a dar de alta nuestro meter. En este caso, como hemos dicho antes, cogeremos el RS4852, localizaremos nuestro meter, que en nuestro caso es un diastron monofásico, le dotaremos de la misma dirección, y le añadiremos. Nos tenemos que asegurar que el fallback esté activado. Vamos a guardar. Y, como podemos ver, también nos aparece en estado normal. ¿Vale? Luego ya, en nuestra aplicación, donde hemos dado de alta nuestra planta, entraremos y corrobaremos que esto está correcto. ¿Vale? Vemos todo lo que está produciendo nuestra planta. Las buenas opciones del SineMaster desde aquí, es que podemos, el límite de exportación lo podemos manejar desde aquí. Como podéis ver, aquí nos pone el Sport Limit Power. Nosotros lo tenemos al 0%. Podemos elegir qué tanto por ciento queremos exportar. ¿Vale? Lo activaremos y lo desactivaremos desde el SineMaster, nunca desde el inversor. Y hasta aquí, chicos, toda la configuración del SineMaster. Tened en cuenta que aquí tenéis todas las opciones en las cuales podemos entrar y manejar nuestro SineMaster, pero para el instalador lo que necesitamos es esto que os acabamos de enseñar. Lo único que tenemos que hacer ahora es añadir a nuestra planta el número de serie de nuestro datalogger para poder monitorizarlo con normalidad. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo, que os haya gustado. No olvidéis darle a like, seguirnos en nuestro canal de Soundwork Energy y hasta la próxima, amigos.